Por el delito de homicidio agravado y porte de arma de fuego y munición, fue capturado un sujeto de 27 años de edad conocido con el alias de Chinche, natural de Barranca Bermeja. En el momento de su retención le fue leído sus cargos durante este procedimiento legal. Fue capturado el señor Fabián Darío Noriega Estupiñán, natural de Barranca Bermeja, de 27 años de edad, en procedimiento de registro de llamamiento en la vereda Campo 6 del corregimiento del centro copetrol de esta jurisdicción de Barranca Bermeja, Tandero. Este ciudadano tenía orden de captura por el delito de homicidio agravado con el concurso de porte ilegal de arma de fuego y munición. Esta orden de captura la emitió el lugar cuarto penal municipal de Barranca Bermeja, investigación que lleva la Fiscalía Primera Eda de Barranca Bermeja, Santander. El capturado será dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación, donde un juez de la República definirá su situación jurídica.